El Centro Cristiano de Cuenca presenta Tiempo con Dios Con ustedes, el Pastor Jimmy Cornejo Bienvenidos el día de hoy, lunes 11 de mayo, a nuestro Tiempo con Dios Hoy compartiremos Dios suple mis necesidades La lectura para hoy, Salmos capítulo 78, 23 al 33 Desde lo alto dio una orden a las nubes, y se abrieron las puertas de los cielos Hizo que les lloviera maná, para que comieran Pan del cielo les dio a comer Todos ellos comieron pan de ángeles Dios les envió comida hasta saciarlos Desató desde el cielo el viento solano Y con su poder levantó el viento del sur Cual lluvia de polvo hizo que les lloviera carne Nubes de pájaros como la arena del mar Los hizo caer en medio de su campamento Y en los alrededores de sus tiendas Comieron y se hartaron Pues Dios les cumplió su capricho Pero el capricho no les duró mucho Aún tenían la comida en la boca Cuando el enojo de Dios vino sobre ellos Dio muerte a sus hombres más robustos Abatió a la flor y nata de Israel A pesar de todo Siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas Por tanto Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro Que sus años acabaran en medio del terror Dios suple las necesidades Yo he visto cuantas veces a Dios suplir las necesidades Muchas veces en forma milagrosa Y en otras ocasiones he visto la mano de Dios Pero de una manera milagrosa y poderosa Yo vengo de una familia donde somos huérfanos De parte de padre Pero mi madre, una mujer que siempre dismo Nunca le faltó dinero para el pan Cuando yo leo al salmista Está recordando como Dios abrió los cielos Para bendecir a su pueblo Como Dios envió maná desde el cielo Es una manera milagrosa Déjeme decirle Dios todavía está mandando maná El día de hoy Para los que confían en Él Aprenda a confiar en Él Que Dios lo guarde Este fue tu devocional Tiempo con Dios Míranos en internet en www.youtube.com Digitando Mi Tiempo con Dios hoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.